Este jueves se abrieron las puertas de la tradicional verbena popular cajemense, conocida como la Expo Obregón, en su edición número 18, la cual es alusiva a la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia y los 100 años de la gesta heroica revolucionaria. El alcalde de Cajeme, Manuel Barro Borgaro, y el presidente de la Expo Obregón, Pablo de la Yata Coronado, fueron los encargados de cortar el listón inaugural, ofreciendo al público 14 días de diversión, más 165 expositores, show internacional, estatuas vivientes, juegos mecánicos y de feria, exposición comercial, industrial, agrícola y ganadera, además de los tradicionales voladores de Papantla, el cuarto concurso de Reina de Reinas y una exquisita plaza de alimentos con instalaciones de primer nivel. En el recorrido inaugural por las instalaciones, el alcalde Barro Borgaro, acompañado de funcionarios municipales, los están expositores, saludándoles y deleitándose de algunos antojitos mexicanos. Posteriormente, pasaron un rato con los boxeadores Orlando Ciri Salido y Cristóbal Lacandón Cruz, que este sábado contenderán por el título mundial peso pluma en el estadio Tomás Orozgaitán. Para este viernes en el Teatro del Pueblo se presenta Cris y Ángel. En el auditorio de la Expo, grupos Ars Nova, Rondaya y Tesca y Regé Machina. En el Palenque estará el famoso grupo Los Recoditos y Lalo Mora. Además, habrá una exhibición de judo. Para Noticias Megavisión, Alfonso Pliego.